12 años, es un mes mayor que él La vergüenza, la inocencia, ahora se me diripita a veces Y como hacen los mayores, hoy los carros se compren Y yo no sé si sirven ya, no se hizo un arre, ya lo es Y para que nadie la hiciera, me trataba de esconder Cuando al fin vieron conmigo, casi llegado sin comer No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa, tres días, para tocar tu mano Y no me atrevo todavía No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul Me hice una promesa, tres días, para tocar tu mano Y no me atrevo todavía Y de pronto llegue el viento, ando caerá en mi balcón El silencio sabe a estrella, me hace a reloj Pero es lo que marca el tiempo, pero es lo que marca el tiempo Para que te vuelva a ver, quizás solo sea un momento No me atrevo todavía No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul Y de pronto llegue el viento, y de pronto llegue el viento Y de pronto llegue el viento, y de pronto llegue el viento No importa si tú me miras yo me convierto en un reyaz No me atrevo todavía no importa si tú me miras yo me convierto en un reyaz Esa es una promesa, se refirás, para tocar tu mano, no me atrevo todavía, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. No me atrevo, 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 no ¡Gracias!